¿Usted sabe qué se venden los tianguis de la colonia? Hay personas que acostumbran a hacer sus compras en los tianguis debido a que es más económico y hay más variedad de productos. Sí, sí es más barato. Jitomate, chile. Venden ropa, calzado, alimentos, plantas, animales, hasta muebles. Sí, pues es que cada sábado viene aquí el tianguis y aprovechamos porque es más económico. Los tianguis se ubican un día a la semana en distintas colonias y hay algunos que son permanentes y tienen un lugar en específico. Por ejemplo, el tianguis de la colonia Las Viñas que abre todos los sábados de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Y en la colonia San Marcos, los lunes de 5 de la mañana a 4 de la tarde. Para Informativo, Nancy Tapia.